Ricardo Sastre llamó a reventar las urnas. El vicegobernador Ricardo Sastre y compañero de fórmula de Juan Pablo Luque señaló que en la elección en 15 días hay dos modelos, uno de derecha y nosotros para seguir gobernando. La derecha viene por quitar todos los derechos. Sastre instó en el tramo final de la campaña a militar muy bien. Tenemos que hablar con los vecinos y amigos para que vayan y voten. En pocos meses vamos a ver un cambio en el país y la provincia y eso nos hace ver un futuro mucho mejor. Pido que militen estos 15 días que hablemos con los vecinos y los amigos para reventar las urnas para ganar en la provincia y en Puerto Madryn.